Desafío Hyundai Camiones Se realizó el concurso Desafío Ruta y Combustible. Fueron invitados a participar conductores de empresas de transporte que dentro de su flota operan con camiones Hyundai. Las empresas de transporte que aceptaron el desafío fueron transportes PDQ y transportes Pipau. Cada empresa y conductor eligió entre los camiones de su flota unidades de la serie HD. Diariamente cada conductor, en conjunto con el jefe de operaciones de la empresa participante, completaron una bitácora de viaje donde se registraban los datos de cada trayecto en cuanto a ruta, tiempo, carga y consumo de combustible principalmente. Los camiones testeados realizaron su operación normal durante 45 días, periodo en el cual personal de asistencia técnica de Hyundai Camiones y buses de empresas Indumotora. Realizó visitas periódicas a cada conductor y camión a modo de verificar el normal desarrollo de la competencia. Bienvenidos a la premiación Desafío Hyundai Camiones. En dependencias de la casa matriz de Hyundai Camiones y Buses Chile, ubicada en Panamericana Norte 19100, Lampa, Hyundai Camiones, premió a los conductores que obtuvieron mayor rendimiento de kilómetros por litro de combustible, donde fueron invitados los conductores que resultaron ganadores de la categoría Ruta y Combustible y sus respectivas jefaturas. A la premiación asistieron directamente desde Hyundai Motor Company, los señores Kevin Jung y Jung Jung Elm. El operación costo es muy importante. En este sentido, su evento es muy imprescindible para su cliente. Así que este tipo de evento, podemos anunciar a nuestro cliente cómo reducir el operación costo. Especialmente el consumo de fuel es un factor muy importante para reducir el operación costo. Así que HFC también apoyará este tipo de actividades continuamente. Y este año también desarrollará nuevas actividades para apoyar ustedes. Este tipo de evento es muy creativo, especialmente en esta terrible situación económica. Nosotros nos encontramos con una idea creativa para comunicarse con los clientes más efectivamente. Y no es solo comercial o promoción, sino que es una manera directa de comunicación con los clientes. Es una manera de encontrar los clientes más cerca. Y es una manera de mostrarles cómo podemos encontrar sus eventos. Es por eso que creo que este evento es tan importante. Para los dos ganadores que obtuvieron los mejores rendimientos, el premio consistió en una estadía para dos personas, todo incluido en la ciudad de Buenos Aires. El camión que andamos nosotros es un Hyundai H65, que anda en el centro, en el centro, hace el reparto en el centro. O sea, no es menor. Andar en el centro, usted sabe que con la congestión que hay ahora, que están arreglando en todos lados, y dio un 5.1. Excelente rendimiento. El segundo y tercer lugar recibieron un viaje a Iquique para dos personas por un fin de semana, con pasajes y gastos pagados. Fue todo un éxito. La gente estaba súper motivada en nuestra empresa, con el desafío que nos planteó Hyundai. Lo llevamos a cabo durante un mes, un mes y medio creo que fue. Y resultó todo muy bien. Tuvimos un excelente rendimiento con la marca, lo que nos hace privilegiar y potenciar esta marca de todas maneras y seguir prefiriéndola. 95% o 99% de nuestra flota es Hyundai. Por ende, es un desafío súper importante. Nosotros confiamos en la marca, en la marca también confía en nosotros como empresa. Así que, felices de haber podido participar en este tipo de eventos y darnos cuenta que efectivamente tienen el mejor rendimiento y la mejor calidad en sus camiones. Nosotros tenemos presencia desde la cuarta hasta la octava región, donde el sector geográfico es distinto. Por ende, los consumos no eran como parejos. Pero el hecho de tener un control, digamos, de las máquinas, tanto en el sector norte como sur, me permitió llegar a un estándar que es bastante bueno el consumo. El desafío Hyundai Camiones permite a los clientes comprobar que los camiones Hyundai entregan el menor número de mantenciones, menos costo en repuestos originales, más kilómetros por litro y más tiempo trabajando, cuyo resultado final es la obtención del menor costo operacional del mercado. Este es el inicio de un desafío importante para la marca que pretendemos seguir manteniendo en el tiempo, puesto que claramente nosotros como compañía y como marca somos la marca que tiene el menor costo operacional a nivel del mercado nacional y del segmento de camiones medianos. Es una ventaja competitiva, de la cual esperamos sacar los mejores frutos a través de ventas y, por supuesto, la post-venta. No me cabe la menor duda que a través de esto la lealtad de nuestros clientes hacia la marca y hacia el importador crecerá día a día. Así que, felicitaciones Hyundai Motors, felicitaciones a los participantes y nos veremos en el próximo desafío.